La historia de Paulo En su juventud, Saulo percibía a los cristianos. Un día, una luz lo dejó sin ver. Él supo que era Jesús. Saulo dejó varios días sin ver. Hasta que un hombre le puso la mano sin los ojos. Le devolvió su mitad de ver. Fue bautizado del nombre de Paulo. En aquel momento, Paulo llevó la palabra de Dios. Que a Toro no lo conocía. Pablo realizó cuatro viajes por el mundo. Le dedicó la palabra de Dios. Y tuvo muchos problemas. Pero no creía en Dios. Dios le puso una prueba. Le quitaron su vida mientras mucho. Y la recuperó. Y Paulo creyó en Dios. Llevando su palabra al mundo. Dios le puso. El vaso. El vaso. El vaso. El vaso. Gracias por ver el video.